vamos a ver los contenidos de la caja teniendo esa salvedad ya había sacado el teléfono y esta es la versión china como se darán cuenta tiene un montón de calles que no se entiende pero bueno eso es lo de menos aquí venía el teléfono muy hermoso que se encuentra aquí ya afuera de la caja y aquí vamos a ver para los que estaban preocupados en caso de conseguirlo y demás que van a hacer porque el acabado es muy bonito para que no se dañe pues trae el case problema arreglado tiene protección ya para sacarlo a la calle sin ningún problema porque piense que la pantalla es ligeramente curva y además piense que la pantalla va prácticamente de borde a borde es muy hermoso bueno entonces acabamos de ver aquí viene el case y obviamente para los que preguntan también está aquí la documentación de usuario para los que saben leer chino pero pues es lo básico de siempre y ahora vamos a ver qué más hay en la caja que por cierto es una caja muy bonita aquí hay una sorpresa bastante grande seguramente los que leen te etcétera a diario sabrán que ya habíamos hablado de este cargador mi turbo charge que no tiene ni 10 ni 20 ni 30 ni 65 ni 67 como hemos visto ni 80 sino 120 vatios lo cual hace que prácticamente el teléfono se pueda cargar los 4500 miliamperios hora en aproximadamente 20 minutos incluso hay un modo más rápido que lo que hace descargarlos en 15 una verdadera locura ese modo busto aquí lo vamos a dejar precisamente para tenerlo en cuenta una carga muy pero muy rápida y obviamente algunas marcas no incluyen ni el cable en este caso si hay cable de usb a usb c y la ñapa como no hay jack de audífono incluye el adaptador precisamente para los audífonos de resto está la llave para acceder a la sim y bueno vamos a comprobar porque esa es otra de las preguntas de siempre y es tiene una sim o tiene dos sim tendrá precisamente la bahía para acceder a micro sd pues salgamos de la duda de una vez por este lado una sim y por este lado otra sim no tiene expansión de memoria por lo menos esta versión que nos enviaron hasta etcétera entonces ya salimos de la duda y si trae el bumper que es otra de las cosas que siempre nos preguntan cómo se podrán dar cuenta la pantalla es hermosa es curva muy vistosa los ángulos de visión son buenos además seguramente se habrán dado cuenta que hay un montón de aplicaciones que ni idea pues esta es la versión china vamos a ver esa se puede desinstalar acá no está si dice desinstalar lo cual me parece fantástico aunque tengo 512 de espacio aquí pues habrá aplicaciones que nunca en la vida voy a usar porque no tengo ni idea de qué hacen entonces es bueno podérselos quitar y como pudieron ver pues aunque no traía la versión de google play yo se la estaré y vamos a ver qué tan bien suena para esto vamos a buscar un vídeo etcétera efectivamente de xiaomi fíjense acá me cambió el teclado pero bueno todo eso se puede arreglar por ahora es la versión de pruebas entonces por ejemplo este es del mix listo fíjense aquí lo tenemos ángulo visión sonido a los diferentes y algo chévere es que como tiene parlantes estéreo no esto no encajó no el el sonido así lo coja así de esta forma que es como muchas veces la gente suele cogerlo para jugar tiene un parlante arriba y el otro abajo pero el sonido es muy bueno con todo y eso sale hablamos de poder aquí tenemos efectivamente la descripción que es increíble viene con android 11 si con la capa de personalización mi ui versión 12.5 de xiaomi no tiene nada de raro muy parecido a la de los otros xiaomi pero además tiene un procesador 888 plus de cualcom o sea muchísimo poder de 3 gigahertz octa-core o sea supremamente potente para dar y convidar es una cosa muy loca y cuando hablamos de las cámaras fíjense este set de cámaras tan hermoso en donde podemos ver los 108 megapíxeles de el gran angular un ultra gran angular que tiene 13 megapíxeles y gracias a dios no tiene básicamente esa configuración que tienen muchos teléfonos en donde la tercera cámara es tipo calcomanía no en este caso se trata de un tele algo que nos encanta en lugar de un macro la cámara frontal aunque es de 20 megapíxeles van a ver que no es tan buena los colores se sienten un poco lavados pero lo reto a encontrarla fíjense está en este punto bajo la pantalla y se ve muy bien o sea en el momento de consumir contenidos no incomoda en lo más mínimo o sea de hecho es bastante difícil solamente en ciertos ángulos se nota que por ahí está la cámara pero de resto hicieron un muy buen trabajo en este caso ahora algo que seguramente ustedes van a notar es que le falta un poco de brillo en exteriores en interiores está muy bien pero no es una cosa realmente que vaya a aguar la fiesta en el momento de comprarlo en lo más mínimo es un terminal que como decimos por acá es un tote tiene mucho poder mucha ram almacenamiento para dar y combinar nfc tiene también wifi 6 lo cual es bastante bueno tiene memoria del tipo ddr5 almacenamiento ufs o sea muy rápido y obviamente pues en algunas cosas hay que hacer sacrificios pues pese a que es una de las gamas más altas de xiaomi pues sabrán cositas como la cámara frontal que pueden llegar a mejorar en otras líneas como el mi 11 ultra pero vamos a ver un poco más sobre esto y ahora vamos a evacuar otras de las preguntas frecuentes como por ejemplo cuánto pesa 246 gramos es pesadito no podemos decir que es de los smartphones más livianos que hemos visto y vamos a ver también cuánto mide se trata de 16.2 aproximadamente por 7.7 centímetros y aproximadamente 8 milímetros entonces es un terminal grande y no era para menos porque obviamente se trata de los totes de la marca que tiene una pantalla de 6.6 pulgadas o led con resolución full hd y hdr 10 plus obviamente con esta configuración esa batería de 4500 miliamperios hora va a durar de lo lindo pues debido a que se trata de una pantalla que sólo llega a full hd pero se ve muy bien ahora una de las sorpresas y otra de las cosas que siempre nos preguntan es bueno y cómo es la carga bueno pues démosle paso precisamente a ese apartado de la carga entonces como vamos a ver lo conectamos y estamos hablando de 5.2 vatios a 1.12 amperios nada del otro mundo ahora vamos a ver ahora vamos a ver precisamente el marranito de carga que viene incluido en la oferta aunque no hay audífonos hay un marranito adaptador de carga de 120 vatios vamos a ver qué pasa cuando uno lo conecta ahí porque creo que las sorpresas van a ser bastante gratis no te sé lo hemos conectado y ahora mi turbo chat entonces obviamente la velocidad de carga va a incrementar muy loco y ya estamos subiendo llevamos en 89 y seguramente si seguimos hablando un poco más vamos a llegar a 90 en cuestión de nada es una locura ahora como les decía no existe esta pantalla de google en donde nos muestran todas las noticias sino que tiene su equivalente en chino y fíjense ya vamos en 90 o sea carga demasiado rápido y obviamente la bodega de aplicaciones pues también me la cambia por otras cosas ahora se trata de un terminal supremamente completo fíjense tenemos prácticamente todo lo que necesitamos incluida la carga invertida o reversible cierto e inclusive y algo que no siempre la oferta de la marca tiene es carga inalámbrica pero en este caso no solo tenemos carga inalámbrica sino carga inalámbrica rápida de 50 vatios a nivel de las cámaras estas hacen un buen trabajo aunque no son perfectas tienen un buen rendimiento el desenfoque es bien interesante en la noche como les decía la cámara frontal esa es la que no convence pese a que efectivamente estamos hablando de una cámara de 20 megapíxeles gran angular fíjense que hasta los detalles por ejemplo la pintura y demás se ven bastante aquí no había tan buena luz pero lo logra y algo que me gustó bastante y me dejó impresionado es el zoom fíjense aquí vamos a ver a 1x y a 5x ah que tal la diferencia el angular 1x 5x bueno aquí en movimiento le cuesta un poco pero tiene detalles bien interesantes todo esto fue en un carro así que no desmerecen lo más mínimo acá el modo noche logra resultados interesantes fíjense cuando la iluminación no es la mejor igual logra captar detalles y en la medida en que va va mejorando precisamente la luz también las fotos van mejorando bastante aquí podemos ver un poco sobre de la estabilización en vídeo está bastante bien pese a que es un estabilizador óptico y los detalles los logra captar de una combinación bien interesante y se logra hacer o captar algunos destellos de luz que aguantan obviamente no todas las fotos funcionan pero en las pruebas no decepcionó en lo más mínimo en la noche empieza a aparecer algo de ruido sobre todo en el zoom si le estamos pidiendo mucho pero el modo noche logra cosas bien interesantes la que sí efectivamente podría mejorar y debe mejorar en la cámara selfie que está bajo la pantalla y entendemos que esto de tenerla abajo en la pantalla es una novedad va a ser genial para los que consumen de contenidos pero para los amantes de las selfies de la cámara frontal que se usa mucho en teleconferencias en videollamadas y sobre todo en redes sociales creo que seguramente van a sentir que necesitan algo más en esta cámara frontal de 20 megapíxeles habiendo dejado atrás el apartado de la cámara vamos a hablar un poco sobre los videojuegos y fíjense aquí tenemos el modo Game Turbo para configurar todas las cosas que queremos o que no o que no queremos que haga el smartphone cuando entra al modo de juegos bueno y ahora vamos a ver cómo se comporta precisamente en el multijugador y aquí ya vamos a empezar y fíjense en ningún momento se sintió corto se logró funcionó muy bien y ganamos la misión así que en general podemos decir que el Mix 4 se puede usar para jugar sin ningún problema no se sintió corto siempre estuvo a la altura de la situación y ahora como no se puede decir que en un solo juego funcionó bien y ya vamos a probarlo en otro más multijugador pero bueno aquí ya está la línea de llegada y creo que lo logramos fíjense de primeros no hubo latencia subo bien con estrellón y todo incluido pero se logró ese fue el momento del estrellón precisamente fíjense funciona muy bien sin problema alguno así que podemos decir que en general no se siente colgado no se siente lag se calienta un poquito nada fuera de lo normal ni que vaya a quemar la mano finalmente que se puede decir del Mix 4 de Xiaomi pues realmente es un gran teléfono lástima que no llegue de manera oficial hasta el momento a Colombia la cámara es bastante capaz que podríamos mejorar la cámara frontal que está bajo la pantalla digamos que para mí no es un no es una necesidad tenerla bajo la pantalla pero sí me gustaría que operara mucho mejor es un poco pesado y grande puede que a muchos no les quepa en el bolsillo en mi caso queda bastante justo pero creo que es un gran terminal con una batería muy capaz dura más de un día y para los que se les olvida recuerden que tienen el Mi Turbo Charge de 120 watts que carga prácticamente todo el teléfono en aproximadamente 20 o más minutos y existe un modo boost para cargarlo en 15 minutos ahora bien que otra cosa podría mejorar el brillo de la pantalla pero de resto es un teléfono muy capaz tenemos que ver si llega en cuanto llega porque en otros países se habla más o menos de 800 a 1000 dólares lo cual es una cifra bastante grande que empieza a competir precisamente con los buques insignias de otras marcas del mercado como por ejemplo el iPhone S21 de Samsung y demás que ya tienen una base instalada de seguidores bastante Música 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 Música